El trastorno amarillo Vemos de llamada el trastorno amarillo Sí, queda guay ¿Sí? ¿Tú? ¿Te gusta? El trastorno llamativo, o sea que No te levantes nada, ¿eh? Vale Paras 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 Ahí estás, ¿dónde vamos? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¿¡Vamos! ¡Vamos! en dos días ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bueno Estoy haciéndolo, estoy frío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Esta tiene nivel, eh, que lo he visto en vídeos Esta tiene nivel, eh, que lo he visto en vídeos Sí, 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 sí Vale Como quema, eh, y las piernas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Derecha? No, izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Cabrones! Habían dos cortados ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos por la derecha también! ¡Por la derecha es estrecha! ¡Barbol! ¡Está feo esto! ¡Está roto la gato! ¡Está, esto es regulero! ¡Nada, todo limpio, todo nuevo! ¡A estrenar! ¡Crusadita! ¡Wow, wow, wow! ¡No russes! ¡No dolor, púr! ¡Nospresented matem przeciw! ¡Vamos! ¡Heremos! de Plaza Mayor. ¡Qué bueno! ¡Venga, dale, que lo grabo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Joder, joder! ¡Vale, derecho! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Que se sienta feel free! Dale ahí, freno Relax, relax Fluye Mamá, se dan ese tica Bop, bop, bop Departamento Nacima Un resultado Un resultado Noorgun Anil Incluso Pen築 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 no pedales dale, dale, dale luego después de saltar la meseta paras bueno, bueno dale, dale, no te quedes ahí dale venga, va, que te pillan es broma, no viene nadie no pedales, eh, no pedales vamos a probar no vale pedalear dale, ariel te veis bien, bien estamos bien bien Charlie guay paramos vale, paramos muy bien muy bien paramos no pares no pares eh no 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 mira como corre la demo ahora, eh mira como corre la demo ahora, eh dale, dale dale, dale eso es porque solo me ve media la otra media está sonriendo esto es sabinar dale, dale dale, dale jajaja 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 ,, yuuhu nada, tranquilo si yo voy a ir a tu ritmo tu por mi no sufras que te estoy grabando ya tendrás que cortarlo porque ya tartarlo porque me paro de hablar El frío El frío El frío Puede que no se haga falta aparentemente enseña Hawái de vacaciones mis felicitaciones muy lindo en Instagram para que lo vea lo que pontea Vamos un poco rápido para mi gusto Chupale 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mierda, Zeta! ¿Qué dices? ¡Mueve la bici! ¡Mueve la bici! ¡Bien! ¡Qué bueno el cabrón! ¡Mueve la bici! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me he quedado sin freno ahi me he quedado ¡Suscríbete! 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 Con cabezas, porque tiene riesgo, ya hemos visto un cual de accidentes y ambulancias, así que, vamos a ir despacito, sabiendo las capacidades de cada uno, y ir cogiendo su fila. Gracias por ver el video 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 Beat this whack, beat this whack Outro Como quema tío Oh Outro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tíralo, tíralo! ¡Tiene otro! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás grabando? ¡Suscríbete! ¡Hablan, eh! ¿Detrás de quién voy? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo tampoco! ¡Tíralo! ¿Dónde está la máquina? Por ahí tiene el pintón Ya empezamos bien Voy a haber seguido, el día que estábamos A la izquierda se puede hacer ¡Ay! ¡Esperate, cabrón! ¿Por qué no lo rabo hoy? ¡Si lo rabo! ¡Viva! ¡Me mato! ¡Mierda! ¡Te habéis tirado para las piedras! ¡Mierda! ¡Mierda, perfil! ¡Viva! ¡Weiracht. ¡Mierda! ¡A'v 2'0,004,002,004,004,005,005,007,001,005,001,005,005,001,005,002,004 ¡Me arrimo, eh! ¡Vale, va! ¡Me he arrimado, cabrón! ¡Esto es la empalmada, tío! Tu las 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 esc escrauu, Un paeto cruz con unNIer. ¡Me he arrimado, cabrón! ¿Ahora va bien? ¡Liva! Perdón ¿Tú crees? Vamos por la derecha, todo bien ¡Ah pues no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vas! ¡No, no, no! ¡La mejor parte, tío! ¡La mejor parte! ¡La mejor parte! Que no es que haber salido, tío ¡No! ¡Pedal! 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 ¡Vale! ¡Pedal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, papá! ¡Freelad! ¡Fuck you, Tony! ¡Buenot de cada! Estas están aquí en una alita, vamos a la zona. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Casi me caigo! ¡Casi voy al suelo! ¡Vamos! 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 ¡Para, para! ¡Stop! ¡Stop! ¡Espérate! ¡Este! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Te gustaba que te cagas, tío? Bueno, no nos quejamos ¿Seguís bien? ¿Vale? ¡Bien! ¡Vamos, Charles! ¡Vale, no cortes! ¡Vale, no cortes! ¡Ya, ahora sí! ¡Muy yo! ¡Vale! Llevar a vupe ¡Vale, no cortes! ¡Vale! 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 ¡Vale, no cortes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yaa! ¡Vale! un respiro vamos Charly, vamos te empuja no me la dejes caer empuja la bici eso es que guapo vale, tira ahora que no hay nadie huipasos, papi tira, tira, tira tira, tira no pedales este que ha pasado? ah, el coche este es mi colega, como entras la curva come on, papi oh yeah baby oh yeah no, no, no me culo oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah andre andre que te espere que hemos sido accidentados si puedo subir mirada, mirada, mirada lo siento vamos, adelante, dejo adelante que me he hecho un reito uy, y aqui otra vez esto esta jodido eh es por el hueco ostias mira, estoy hecho un rookie pensaba que esto iba a estar mas facil eh ah, tira, Charlie epa vaya un recto guapo chaval esto son ganas de sufrir a lo tonto tío ostia, árbol, árbol, árbol ya sabia yo porque no corro carreras tío es puto complicado ostia, que es jodido eh jejeje, mi colega ay, ay, ay por reirme y yo llevar frenos en condiciones vale, la linea es por aqui ya la he visto cuanto menos piedras menos opciones vale, vale, vale vale, vale este tramo ya si uy, 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 uy uuuh ostia, árboles uuh, uuh, uuh ostia esto esta chumbo uuh yo no lo veo ni cuanto esta ahí sino oia os como yido eh se ve menor sin balas digo, no vas a correr que aquí hay sorpresas si si no, no, a ver, esta tecnico pero esta chulo porque por lo menos agarras vamos a charge raíces vamos vamos esto es endurear huevo, puesta arriba, no vale pegarle, a ver dice ESEE ESEE no ECHARLE ESEE estoy sentado no cadena fuera salgo operare guarro recto por ahí ole ese tío ahí dónde va, dónde va, dónde va por la pista amarga por ahí por ahí ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Guau! ¡No, no, no! Capra Está por la derecha ahora, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué pasó? Let's go! Oh yes, on fire! Yeah bro! Come on bro! Yeah bro! Fucking on fire! Yeah, on fire! Tira, tira, tira! Yeah bro! Well, tempranos maricas! Paro, 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 paro! Let's go! Let's go, let's go! Come on bro! What? Let's go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah ahora vamos a ir Gracias por ver el video.